No sólo nuestra comunicación, también nuestro cuerpo, nuestra salud, se convirtió en un objeto de vigilancia digital, una expansión biopolítica. No sólo nuestra comunicación, también nuestro cuerpo, nuestro estado de salud, se está convirtiendo en un objeto de vigilancia digital. Es la expansión biopolítica, no sólo nuestro cuerpo, no sólo nuestra comunicación, un objeto.